¡Está de vuelta el canalcito Roddy! Porque lo pide la gente al estilo de Ceballos Producciones ¿Para qué más? ¿Para qué? ¡Oye, Silvio Ceballos! ¡Toque el arma! ¡Yuselina Mendoza! ¿Por qué mirarnos así? Si un día fuimos felices ¿Por qué terminar así? Si un día fuiste mi amor Tal vez me equivoqué Perdóname por favor No sé cuál de los dos Seremos el culpable Ahora tienes tu amor Yo también tengo el mío ¿Por qué mirarnos así? Si así fue nuestro destino Algo me dicen sus ojos Que no eres feliz con él Ya nada se puede hacer Nuestro amor ya es prohibido Dicen que el amor no puede todo Pero yo digo que es mentira Si tú sabes cuánto nos amamos Si tú sabes cuánto nos amamos Pero entonces ¿Por qué estamos separados? Pregúntale a tu destino Pregúntale a tu destino O a la mujer que amas Pregúntale a tu destino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que mirarnos así, si así fue nuestro destino, algo me dicen sus ojos, que no eres feliz con él, ya nada se puede hacer, nuestro amor ya es prohibido, que seas feliz con ese amor, olvídame ya por favor solo te pido tu comprensión, y seremos muy felices, que seas feliz con ese amor, olvídame ya por favor solo te pido tu comprensión, y seremos muy felices El gerentito José María Silvio Ceballos Chávez ¡A la orden, a la orden! ¡Hecho sí! ¡Oye Roddy! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Y a los cifras! ¡Saludamos con cariño! ¡Para Walter Sánchez! ¡Qué bonito! ¡Son los galanes! ¡Son los galanes! ¡Galanes del Perú! ¡Como me gusta! ¡Como gozo! ¡Otra vez! ¡La vida es una sola Roddy! ¡Así es, así es! ¡Por favor! ¡Sí! Gracias.